No deje de hablar como Maule Bueno, combinámonos, comenzamos con la información, con la noticia hermanito Hablando de Dengue mi papá, continúan los casos delicados, severos y mortales de Dengue en Honduras Yo le voy a dar datos Y el hondureño no la cree todavía Ahí anda durmiendo con la ventana abierta Ahí anda metiéndose en el monte sin echarse un repelente Ahí anda sin camisa, fumando afuera del patio Ah, pero es que el humo del cigarrón responde al zancudo Ah, porque sí, le pega el zancudo Yo he visto gente que fuma y echa el humo del cigarrón Yo te siento que lo he visto Lo he visto Saludos para Berna ¿Berna? ¿Es hombre o mujer? Un hombre Es que ama a Berner, pero a todo el mundo le dice el Berna Entonces el man lo que hacía, el taco, el man tenía tres años de no fumar Qué bueno, qué bendición Ya que hay uno de los acuderos que está en el taller pintando un carro porque el cliente lo estaba pidiendo de noche Ajá Fumaba y echaba el humo del cigarro Ay papá, existen los repelentes, hombre, por el amor de Dios Es un taller de pintura donde vaya un repelente Lo que había era cigarros del guardia Ah, bueno No lo haga Una no fume Una no fume Recuerde que el cigarro son dos cosas Un centro con un filtro Un extremo con tabaco y un imbécil al otro lado Espérate, me perdí Espérate, ¿el cigarro qué es? Un filtro en el centro Un filtro, ajá Tabaco en un lado y un imbécil al otro ¿Pero quién es el imbécil? El que está fumando O el que lo vende No, el que está fumando Porque son dos personas, está el que lo vende y está el que lo fuma El que lo fuma El que lo fuma es el imbécil Claro Pero el otro es el más vivo, ¿verdad? Bueno, entonces usted tenga mucha precaución ¡Holtura cuenta con 32 hospitales públicos! ¿Sí? Sí, está bien 26 de ellos están desbordados por casos de dengue Vaya, y no la cree No están abarrotados, están desbordados ¿Qué quiere decir desbordados? Que se despurrungó todo Ajá, que ya superó la cantidad de pacientes con los que pueden lidiar ¿Qué pasó? Algunas clínicas en San Pedro Sula, por ejemplo Han empezado a tener promoción del dengue Venga y aproveche 1800 bolitas y cúrese ya ¿Ah, sí? Sí, descarado Es que lo que pasa es que Pero es que la gente, mucha gente a esta clínica les empezó a atacar Pero les voy a decir Yo creo que no está tan caro Es mejor La vida Sí, 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 claro Pero es que también hay que comenzar desde el hogar Sepa dónde irse a meter Hay gente, como te digo No, si se va a hogar, mejor que le pese dengue Si se va a hogar ¿Cómo dijiste? ¿Cómo sí? Hay que empezar desde el hogar, gente No, hombre, hay que empezar desde el hogar Limpiando Ah, sí Botando de un montón de llantas Yo les voy a decir Si usted a esta altura Está viendo que los hospitales están ¿A cuál? De aquí, más o menos Más o menos aquí de altura Si usted a esta altura Sí No se ha dado cuenta que los hospitales están desbordados Desbordados Que hay gente que está muriendo Lamentable Que hasta las clínicas privadas están abarrotadas Sí Y aún así no van a ir perdiando el caso Déjenme dudar de su inteligencia Sí Ay, no, el dengue Y se ponen a hablar con la vecina en la pila Es que no sé qué Y agarran la palangana de agua Aquel montón de larvas No, 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 no Se paran afuera en la pila En la cuartería Ay, no, usted ¿Cómo está el dengue? ¿Va? Ese animalero Sí se ha revuelto Y platicando en la pila Y dando en los brazos Jolatán Jolatán Pónete calzoncillo Y pónete camisa Que te tengo aquí No, Jolatán Anda para adelante Y te pones camisa Como cojones el pecho Y le van a buscar los zancudos Y el guirro pelado De las pantorrillas De las canillas Porque ahí dicen ellas Baja la cara también Las canillas La cara y los brazos No, hombre Hay que hacerle un repelente Para el guirro Sí Hay repelente que usted Lo puede hacer en casa El abate No, el abate también Para que le vayan los zancudos Porque usted tiene que estar toda tierrosa Claro, claro, claro Hay cosas que usted puede hacer Para espantar el zanguel dengue Por ejemplo No me pregunte Porque no sé cómo hacerlo ¿Y para qué estás diciendo? Mejor vaya a la farmacia Vaya al supermercado Y compre del maldito Este repelente Si no hay repelente Comple bloqueador solar No seas idiota, hombre No, la vez pasada Eduardo y tú Andaba de un bronceador Aquí en la cabina Idiota Es muy diferente No, pero El sol se quiere quemar No funciona No funciona Porque el siguiente día Que usted vaya a buscar repelente De hecho, bloqueador solar Y no se quema la piel Ah, qué día más idiota No, primero mejor Eche de repelente Estamos hablando de dengue No es bloqueador Ni de sol Ni de verano Le vas a empezar a hablar De la playa Y de los cocos Bueno, los zanguaderos También se crían, ¿verdad? En todo lo que contenga agua Cáscaras de huevo Chapas de fresco En un gotero En la refri Yo en la espajadilla Me dijeron a mí Bote todo lo que pueda Retener agua Yo aqué todas las motores De la refri Las tiré afuera No, estúpido Maestro me decía Lo hace Y fue aquí en la empresa No, bruto No, pero sí Usted tenga mucha precaución Con esto del dengue Evite, ¿verdad? Mire siempre A los cipotillos ¿Qué andan haciendo? Allá es el guirrito Allá es el Jonathan Todo timboncito Con el calzoncillo Aquí en el patio Con el tilín al aire No, hombre, hombre Anda, bilín Balande Anda todos Mosquitos pegados Aquí con tierra No, hombre Bañé, güirro Me dice El señor Don Ariel Activa TV ¿Y qué es el camarada? ¿Vos es camarada? ¿Vos es verdad? Pedazo de basura Contesta, mijo de madre ¿Cómo te va a contestar Si es el camarógrafo, imbécil? Tu cámara sí Mira, vea Con tu cámara ahí se puede Ah, ok, ok El es el camarógrafo ¿Por qué no enfocaste a Wesley entonces, imbécil? Idiota Ay, ¿qué pasó? Ah, me dice que Están desabasteados Algunos supermercados y farmacias De repelentes Imagín ¿De repente o de repente? Vése, lo que vamos a hacer ahorita Vamos a buscar un método De hacer un repelente casero Y ya se lo informamos Vaya ¿Te parece? Sí, es que debe de existir Claro, siempre Yo había pensado Yo la espajapé, Seba Porque los zancudos ¿Qué es lo que hacen? Pican ¿Y te pican a través de la camisa? Sí ¿Y de dos camisas? No Ahí está el truco Ah Entonces, ¿por qué tiene que ser grueso? Dígame usted ¿Alguna vez en su vida Ha visto a un zancudo Morder la pared? ¿Por qué? ¿No lo ha visto? ¿La pared de qué está hecha? De concreto Bueno Ah, yo lo que estaba pensando Era en yesarme todo el cuerpo ¿Hasta qué hora? No, porque es que El yeso Y andar así Es muy incómodo Es más fuerte El cemento Te echa cemento en todo el cuerpo Papá News and Good Te va a pegar Ah, Dordito ¿Qué onda vos? ¿Qué me traes? No, estaba buscando Lo del repelente De mosquitos ¿Y qué pasó? No, es que hay varias Mira, hay varias Por ejemplo, hay gente que dice Que con naranja y clavos de olor Los pones a quemar Como en buena canela No, hombre, no es brujería ¿Cómo voy a venir yo con esa loquera? Suficiente cuando me fui a la casa Por la brujería de mi nana ¿Sabes qué hacía el mamá? Me metía cinco sapos Todas las noches Abajo de la cobija Alguno de estos Te va a meter el cuerpo Me decía a mí No, pero no O sea, usted agarra la naranja Por la parte de por mitad Le saca toda la comida Y solo la deja a las dos conchas La arriba y la de abajo Le corta la tapa La de arriba Le pone clavos de olor Y esa, supuestamente A lo que era Espanta a los ancudos Pero yo encontré una mejor Ay, no Dice que agarras Pues yo le voy a decir una cosa No lo haga Yo solamente estoy diciendo Lo que encontré en internet No, joder La gente me dio balín Y voy a correr a hacerlo Y yo encontré una Que dice que se puede hacer Con pasta de dientes Y con vinagre blanco ¿Pasta de dientes y vinagre blanco? Sí Usted agarra pasta de dientes Vinagre blanco Y lo hace como una pomada Ok Y después venden un líquido especial Que usted lo puede adquirir En una farmacia Se llama Musket Repellent Y usted le agrega eso A la pasta que hizo Y ya se la aplica en la piel Y con eso se le quita Espanta a los ancudos Y para qué puercas Utilizó el vinagre blanco Y la pasta de dientes Y voy a comprar un maldito repelente Imbécil No Es un líquido Pues sí Estúpido Verdad que ojo bruto Eduardo ¿En qué mundo vivís Maldito? ¿A qué te dedicabas Antes de trabajar acá? Todavía no era más bufo Pues Era más bufo Con razón Acabamos de la mala vida Hola a caso Eduardo Mejor Busque repelente Si está agotado Pues es pedo suyo Porque hay tiempo Estamos con la huyente Que le recomendé yo Vaya y pregúntale Que llama Mosquit repelente O en español Repelente de mosquita Eso significa Eso significa Imbécil Con razón Y le llegaba como que Me hacías parecida La palabra Sí Yo no quedé Porque como yo no soy inglés Eso le pasa a la gente bruta Comúnmente Hablando de eso Saludos para Moisa ¿Verdad? Sí Hablando de idiota Moiseo Realmente una luminaria Si usted no sabe Cuáles son los síntomas Del dengue Estás a altura Sí Es una fiebre intensa Primero déjeme acordarle Esperarle una patada Cuando lo mire Una fiebre que puede durar De dos a siete días Dolor de cabeza Dolor de articulaciones Dolor muscular generalizado Malestar general Y erupción cutánea O sea que le explotan los cutes No, la cutánea es la de la piel La de la piel Le explota la piel Como bomba No es que le explota Le puede sangrar Y cositas así Bueno, le recomendamos ahorita A usted que está escuchando Este programa Que se suscriba a nuestro canal Aquí en la radio Y le active la campanita ¿Ah, sí? Uy, no digas activar la campanita Porque me sale una jipotona Ahí que La campanita Que estoy No, pero no esa campanita No, unice Unice flores Unice flores Según me llama Eonice A luego para la Eonice flores Que van veniendo las campanitas Aquí, mira que Bailando el Beli No, no me voy A luego para ella, verdad Ah, cómo está la cosa Ey, vos Yo sé que no estamos en deporte Mi papa Pero es necesario hablar de esto Esta es la noticia positiva Del día, Michele Esta es la noticia positiva Ojo A los nuevos números Del presupuesto De la FENAFUT La FENAFUT Porque usted no sabe Es la Federación Nacional De Fútbol de Honduras Creo yo Resulta, Eduardito Que me le subieron Un porcentaje más A la inversión De la FENAFUT En este 2019 El presupuesto Aumentó 31 millones De lempiras En comparación Al año anterior Entonces ¿En qué se va Todo este relajo De dinero? De la FENAFUT De la FENAFUT Es que es un problema De la FENAFUT Es otro que no importa No, pero Es que no Es que ¿Qué pasó? El dinero Tiene su propio presupuesto ¿Pero de dónde Viene la FENAFUT De la Estrada Al Estadio ¿Y de qué más? Y de los patrocinadores No necesariamente Mi papá Hay un ingreso ahí Que está medio loco Mira, ve Las regionales Como el fútbol menor Tienen un presupuesto De 11 millones De lempiras Eso está bueno Ajá Otras comisiones Como comisión De arbitraje Escuela de entrenadores Comisión de asuntos legales De 9 millones La selección menor 25 millones Nada Es con ese pisto La selección mayor 46 millones Oficina central 89 millones de lempiras Oficina Oficina, hermano Pago, imagino que Empleados de oficina Secretaria Claro, porque es importantísimo Mantener los palapagos De los agentes De la FENAFUT Así mismo, verdad Imposible Dice que Es por ello Que el presupuesto Para el presente año Incrementó 31 millones De lempiras Por diversas situaciones De las elecciones de Honduras Cabe decir Que este congreso Debió haberse instalado A inicio de año Pero al haber elecciones Se tomó bien Retrasarlo Y llevarlo a cabo Este día O sea Hasta ayer Fue que se lanzó Este congreso Donde se conoció Todo este presupuesto Agua y donde hacemos Más pistas Si el siglo XXI Le paga al maratón Primero es un impuesto Que yo no quiero pagar Me lo quitan casi como Porque yo lo siento Como un asalto A mí me valen Por ejemplo Yo no quería actualizar Mi placa del carro A mí me vale más Esta total Sigue siendo El mismo nefasto servicio Que tenemos de placa Solamente se lograron Adquirir más recursos Para gubernamentales Porque a mí me vale reata Mira, a ver Tienes razón Eduardito Vamos a ver La revisión del vehículo Dice Contribución San Pedro Sula Siglo XXI Sí Déjame ver La camisa del maratón Aquí dice Mira Camisa del maratón En el pecho Dice SPS Siglo XXI Ah Cosa curiosa Nada más ¿Verdad? Bueno Así está la cosa Así perdimos el piso De nosotros Ah bueno Y uno ni de cuenta Que se da Mira Y esto es la manazo A la patada Me dio Me tiró boca abajo No jodas Si te hizo paste Va Qué jodida está la vida No quería ser mi novia Ella Y a patada La agarraste No, ella me pegó a mí La patada Pero porque ella No quería ser su novia Porque me inquié Y le dio un anillo ¿Te querés casar conmigo? Y te pegó una patada No, me compa No bromee Me dice Qué asco Me pegó una patada Y después ¿Pero quién es esa mujer? Una chavala Que está ahí en el parque Ah, no jodas Ah, con el novio No, no era el novio Era el chavalo Que las cuida Para que nadie las toque Siempre el negocio A los maras le entienden Uy, sí Bueno, continuamos Con la información Mi papá Mi papá La cerdita Rancho El Coco ¿Dónde queda Rancho El Coco? Ahí por donde llegan Los Los La gente que anda por ahí Caminando Que va a correr Es que corre Un montón de gente Por todos lados En San Pedro Dula Sí, es cierto Aquí hay un montón De paredes loco Todo el mundo Sí, me dan cólera Como que no hay máquinas Caminadoras O áreas para correr Están corriendo En la calle En la calle Uno que viene Medio dormido En la mañana Vengo más alerta De no levantar Un maestro Que anda corriendo Que chocar con un carro Sí, porque mire Si usted va a correr Corra por la acera Hombre Correcto Las aceras están hechas Para correr Número uno Y dos Todas las colonias De San Pedro Dula Tienen un área Recreacional Para que usted pueda hacer Su respectivo ejercicio Claro Yo le voy a decir Por ejemplo Yo miro gente de De Los Andes De Los Andes Vaya ¿Qué pasó? Gente de Los Andes Que sale a correr En la calle Vaya Yo pregunto Los Andes ¿No tiene un parque O un lugar Donde pueden correr? Los caminantes Para eso está el boulevard Los caminantes Se van por toda Circunvalación A correr como loco A atrasarlo a uno Pero ¿Qué pasa? Porque son corredores De alto rendimiento No le basta Estar corriendo Chiquitín 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 O sea Que yo corre El riego De levantarlo Sí Pero es que Lo que pasa Que tenés que tener El derecho Del peatón El derecho Del peatón Es que ese maje Se me cruza en verde Cuando yo voy desconectado Cuando yo voy Con la muerte La par mía Platicando Y pelándome los dientes A ver A ver Uno le subió Con el cachudo Al carro hermano Y uno va destrabado Del cerebro Sí Así fue ¿Mayo? Que vos por la acera Te tiras No jodas ¿Eh? Loco El brother Yo era vos Ya es para Gracias a la virgen Mira Si no es Porque ese carro No tenía llantas Yo voy y me mando No jodas Yo venía arriado Y temblaba Los cachetes míos Adentro del carro Y se me atravió Una viejita Gracias a Dios El carro no tenía llantas Yo estaba embancado Así Y no levanto Increíble Y le diste ese vino Que me pasó a la palma ¿Vinaste? Sí No jodas Con el retrovisor Hombre Esto que hoy es delicado Ahí hoy va desconectado En un camión de basura Duarte Te cuento que las tardes Manejo un nuevo De su ambiente Donde te van para la casa Hace Desconectado Desconectado Y de pronto Miro como una pelota Sale rebotando Así en la calle ¿Verdad? Y sale un guirrito Y la agarra Y yo no podía parar Y parenos A punto de hacer Una desgracia No me digas Que le pegaste la pelota Le pegaste la pelota Y el niño Saleó rebotado Y viene el tata Y la nana Y le dice Ay señor Gracias a la virgen De Guadalupe Es mentiroso Es el inicio Es el inicio De los supercampeones La que me contaste Es el inicio Cuando Oliver Lo levanta un camión De basura Si sos hablador Vos basura Eso no existe Poneme en escena En activa TV Ariel Yo creo que sí Yo creo que ya pasó El rebanes de esa escena ¿De cuál escena? De esa que estamos hablando Bueno vamos a hacer un harto La información entonces No todavía falta Bastante Como querés seguir Haciendo chistes De lo que ya pasó De moda Fíjate que en Rancho del Coco Van a continuar Haciendo más torres Ahí en Rancho del Coco Hay una gente Que siempre está caminando Que cómo lo atrasa uno Deja de volver a empezar Lo que ya terminamos No jodas Ahí van a hacer más torres Pero a todo esto Todavía no me queda claro Te pregunté ¿A dónde queda Rancho del Coco? Y me terminaste hablando Los supercampeones Ay por la morgue Higüemadre Ajá ¿No conoces la morgue? ¿Sí? ¿No ibas a sacar familia De ahí vos? Como yo Bueno Ahí en Rancho del Coco En la morgue en Rancho del Coco Ah para arriba Por los redondeles Increíble verdad Bueno ahí van a hacer más torres Son edificios verticales Donde solo gente pudiente Pueden comprarse Te imaginé que hicieron Edificios diagonales Uy no aquí Acostados No diagonales No digo horizontales Ve lo que es el ignorante Que no pasó cuarto grado Es que decime pandeados Ah va Pues te imaginas No me voy Qué ignorante va Pobre el Chele Huel Que ahí va al aire Edificios pandeados Te imaginas Que hicieron los edificios Canteados ahí Canteados Hay gente que dice Canteados Ponga la canteada Compale Ajá Ay Dios mío Qué ignorante Así les digo yo Porque somos los que estamos Montando un techo Ya les explicas Bueno y entonces ¿Qué pasó? Nada estamos hablando Pronostican lluvias Leves Estoy diciendo que van a hacer Más edificios verticales Para que la gente de Pisto Pueda ir a comprarse uno E ir a meter las amantes Los fines de semana Dicen 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 Los chubascos serán por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe Así lo están diciendo verdad Porque serán chubascos leves y débiles Como una alera Aislados por la tarde que se esperan para hoy y mañana en la capital industrial de acuerdo con el senado Ahí le dicen una alera mía ¿Qué le dicen a una alera? Humedado Humedado Yo no sé Ajá Y estoy quemado con senado No senado Dicen que va a llover Así que usted prepárese en San Pedro de su lado ¿A qué horas? No, no dicen ahora Pero sí dicen que durante la tarde Hoy Hoy Y mañana Chubascos leves Está todo tranquilo O sea Como diría usted en su buen hondureño Solo va a revolver la calor Ajá Porque solo una lluviecita Si solo vino a revolverla Ay no solo a revolver los zancudos dicen ahora Lo que me gusta este video es que no me mire cuando chupo los dientes Mira Es cierto Recuerde que lo que usted acaba de escuchar O lo que está escuchando Lo va a ver por YouTube En el YouTube de Rato En el YouTube Exigen policía ¡Ey Alicia! ¿Qué onda vos? ¿Ah? ¿Todavía está en las calles quemando llantas? Tierra madre es loca vos Estaba quemando una llanta la vez pasada Y enojaba a la gente vos Porque ella estaba así quemando llantas Ajá Sí hombre Y con nombre doña le decía Deje de quemar llantas aquí ¿Por qué? Porque el carro es mío Y me lo está jodiendo Le decía El carro puesta ya metiéndole fuego con un periódico Es Alicia loca Y enojaba porque Alicia El maestro iba caminando Y ella iba al atrás metiéndole fuego con un periódico No jodas ¿Has visto los chuchos cuando siguen los carros? Ajá Así va Alicia pero con un periódico quemando la llanta Esa Alicia loca Es loca La vez pasada en el centro no jodas No queremos fuera Afuera te vas Hoy es tu día Hoy te vas basura Y con carteles y quemando llantas Y con bombas molotadas Y no relajo Te vas a ir basura Ya no vas a gobernar Hablando del gobernador de Puerto Rico Alegando ella sola aquí en el parque Es que morigua Es que la nati no está echando Imagina Hasta que dos municipales le dieron una patada en la boca El estómago y la doblaron La mandaron para quítate la pijama otra vez Sí Ahí vos hablando de quítate la pijama Fíjate que los conductores del bulevar del este Están exigiéndole a la policía que retire un carro Que está desde hace varios meses ahí en la acera De donde está el chupadero 2 que 3 Ajá Te fueron a levantar una vez a vos Ajá A la parte donde antes era una gasolinera Ajá Ahí brother hay un carro que no es paz Desde hace meses está ahí Y nadie sabe por qué En mi colonia hay uno también Imaginada ahí Pero lo único que hace ¿Sabes qué hace el carro? Que no entre el tren de aseo Ah Eso es lo que hace La misión Ahí está el carro parque A donde está el tren de aseo No puede pasar porque pasa a angostitos Yo pregunto entonces Maldita sea Y las malditas perras grúas ¿Para qué andan jodiendo? No Las grúas lo andan jodiendo Donde hay piso hermano No nos demos paz Y eso es un Para mí Esa es la virgueza Hecha persona Las que andan ahí Pues no sin paja Eso es lo que Ahorita me pongo a pensar Así como tipo Hay muchas colonias Donde hay un carro que siempre Donde hay carros botados Un carro que tiene más de De una semana Vaya Levanten y lleguen Hagan algo Los malditos municipales Solo tienen para dos cosas Uno Para andar capturando pitbull Y número dos Para andar acompañando Los enchachadores Porque no hacen nada Ajá Solo los acompañan Y tomen fotos Con los celulares basura Que andan Que me encuentro Un trompón al celular Mal policía O llame a la operadora La información Quien la atenderá gustosamente Gracias Estoy llamando ahí A la municipalidad Para la sección de grúas Pero no contesto Ay hermano Bueno Perdiste la head Mire entonces Entonces que pasa Con esta gente Que tiene este carro Yo que los vecinos Con todo el respect del mundo Si yo fuera un vándalo Ojo No estoy diciendo que lo haga Si yo fuera un vándalo Ya le hubiera arrancado Las llantas Le hubiera quebrado los vidrios Para que se eduquen Digo que queríamos decir Pero el carro No tenía nada Como un miadero Lo agarraron Es que lo que pasa Con los habitantes Que están preocupados Que siga sirviendo Como refugio Para delincuentes Y malandros Imagínate Entonces Eso es preocupante Porque en el año 2019 Decir malandros todavía Es una pena Hablar así Perdón verdad Continúa la más información Bueno verdad Solo porque usted No lo sabía Y para que esté bien pendiente De las cosas que ocurren Paran autobuses De empresa impala Por cosas lamentables Que se siguen viviendo Verdad Con los transportistas Si usted tiene pensado Viajar con ellos O viajaba O que se yo Pues Sepa lo que pararon En un punto En Puerto Cortés Y también en la central Metropolitana No hay buses Sin pala ¿Ok? Bueno Continuando con la información Continuando con las noticias ¿Qué hay en ella? Eduard Estoy loco Porque empiece la apertura De la liga nacional Vos Vos ¿Estás conmigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Mire Ve el diario Cuando yo lo agarro Y lo tiro ahí Es porque no hay nada Mi hermano Ya no hay nada Ya estuvo Terminamos por este día Recuerden Que Aquí es donde Genaro Votó la burra Explícame ese dicho ¿Quién es Genaro? Es que sí ¿Ah? Ja, 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 ja ¿Para qué te pregunto Si después me emociono? No, no, no Vaya ¿Quién es Genaro? Soy una ballena ¿Quién es Genaro? Vaya Decime Decime Ahí se ríen las ballenas Es que las ballenas No se ríen Deja de ver películas De Disney Maldito Deja de ver películas De Disney Maldito Ahí están llamando A las otras personas Para que se apareen Con ellas Esto es bien loco Hay un dato Un gato Un dato Que dice Que el mar es salado Por la alta presencia Me voy Esperemos No, me voy De fluidos Íntimos Sexuales De las ballenas No es cierto Que son toneladas Son choquetes Como decía mi mamá Son choquetes Desde que Este día Que pruebe el mar es salado Y traté de interrumpirte Y no te callaste la jeta nunca Es que no puedo Edvardito Te lo juro Que no puedo Vaya pues Es lo que te digo Así puedes estar Todo el día Mi papá Si no te fui un botón No reaccionas Bueno Vamos a ver Que dice el pueblo Si como no me hagan noticias Que no hay Maldito no hay Y entonces Que querés que haga yo Dice Ese gordo es tonto Para nada le sirvió el estudio Quien vos Como que quien Quien es el gordo aquí Vos madura Pues si Es lo que quiero saber Porque aquí gordo no hay Con todo respeto Tengo una nota de voz aquí Hello Ah madre Radioactiva La mera llama Saludos Poneme una canción Me pela la mata ¡Ey Toño! Que lo que es la que daba Eh Toño es loco Eh coño es loco Coño Eh coño Con Toño Toño Eh coño es loco La vez pasada No jodas Que venía tarde Para el trabajo Es que Toño aquí en la empresa Todo no jodas Es albañil electricista Fontanero Hace el fin del mundo De todo Eh coño Y la vez pasada Me lo encuentro con bus De la Lope De los pequeños De los techo altos Ajá Entonces viene el coño Y yo lo escucho bien vulgar El techo alto Entonces viene el coño Más de que fuera blanco Techo blanco Techo blanco Más de que fuera tres Techo tres Y que veo al coño ¿Verdad? Ahí bien agitado ¿Qué te pasa coño? Es que voy tarde Para el trabajo ¿Y qué pasó? Le digo coño Es que voy a hacer Una mezcla Ahí al trabajo Y tengo que terminar De pegar unas paredes ¿Verdad? Ajá ¿Qué pasó coño? ¿Y por qué estás agitado? Es que voy adelantando El trabajo Desde aquí A picando la mezcla Dentro del bus De la Lope No Bravo venía el chomero Porque no dejaba Que circulara la gente Y él no dejaban Palear bien pues Sí hombre Le pasí venía yo Paleando yo Y la gente era Porque venía ando Con la paga En la escondida Y el bus lleno No jodas Eh coño el loco Sí hombre Eh coño La vez pasada Coño que llame Como tengo que Eh coño Haces todo Esto es la vez pasada Le digo Coño Leo ¿Qué te pasa? Le operaste Que el bus Tiene una llanta Puchada Desde afuera Cambiéndose la llanta El bus Y el bus Y el bus Me venía desconectado De viajado Para acá No Imagínate Eh coño Es de con madre Eficiente Mi respeto coño Yo le voy a decir una cosa Que es maldición Para por esa ventana Cuando no hay noticia Que dar Lo acabo de descubrir Déjame un pase Dardito Bueno pues Bye Nota de vos Buen día Leros de la mera Yo más saludo Me gustaría ser periodista Del noticiero ¿Qué tengo que hacer? Mande los papeles compa Mande los papeles Y que no quiera cobrar Aló Buenos días Tengo una infección Y no es una infección De San Cruz Amanecí con una infección En el redondel Gracias verdad La gente Buenos días Bien sana Con sus notas De vos Una nota De vos Más Aló Que un infección El redondel El redondel De cuando vos Bajas De braga Sí Buenos días Echen ahí Echen ahí Ácido de batería Eso no permite Que los anjudos Los piquen Gracias verdad A la persona Que me mandó Dice El perfil De esta persona Se llama Gracias Dios Por todo Ajá Y en la imagen De perfil Tiene a Dios Dos diablitos machos Teniendo sexo Lo puede ver Verdad Por Activa TV Y en el resumen De el YouTube Ahí me le da Un mega zoom A ver si puede Andar un zoom rápido Pegas de basura Mire ¿A dónde le doy vos? Ahí ve Dos diablitos Ah no Es una hembra Ya está Pues déjame mostrar Eso en cámara Y el perfil dice El perfil En la parte de abajo Voy a tapar Otra vez ponga Los diablitos Voy a poner acá abajo Y dice Gracias Dios Por todo En el número Ay ¿A dónde le doy vos? Hacia abajo El número Y dice Gracias Dios Por todo Increíble La gente Siempre bien responsable El 98994856 Vení gordo Vení Espumilla 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 Chichetegata Vení para acá Hue madre ¿Vos crees que es broma Basura plata Va por chichetegata Y entiendo Para el nengue Pueden usar jugo de cebolla Con aguacate Licúenlo Y luego se lo echan En spray Como repelente Vaya la gente Dándonos los remedios Que hacer Ah Espumilla Sentate ahí Ponte el micrófono Mi papá Estaban diciendo Que nos echáramos Orines en el cuerpo ¿Qué tan cierto es eso Espumilla Espumilla Sentate ahí Basura Por la gran puerca No entiendes ¿Vos crees que yo quiero estar Alicia ¿Cómo estás mi mamá? A echarte café Pero en el pelo Caliente Echarte ¿Y por qué solo te sentás Y no agarrás El maldito micrófono Vos Como que no sos El nieto de Vicente Vos ¿Te acordás Espumilla Cuando en el puerto Tenías un programa Que llamaba El heredero de Vicente ¿Qué tiempo es eso? Sí hombre Es como que llamaba ¿Dónde estábamos Ahí Ahí estábamos Que era el heredero de Vicente Los tiempos esos Sí hombre Espumilla ¿Y quién fue Que te perdió la cabeza Y le ocurrió Barte un micrófono? Llegó el momento Espumilla Espumilla Llegó el momento Glorioso para vos Vamos con el chiste del día Este chiste Esperate Este chiste Eh Te Te Sabes el chiste Del conejito Tunco No Eh no Yo tampoco Es que era el chiste Se me está ahogando Te voy raquido Eh El chiste bonito Otro guay Otro que no es un conejito Tunco Ni un perro Tunco Ni un gato Tunco Ni una tortuga Tunca Que era chiste Vamos chiste Chiste rápido Era tan rápido Que ni lo escucharon Estamos perdiendo el tiempo Al aire Y me pedimos Un disco importante Espumilla 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 Hola Mira quien llegó Ey Hola Llegó a las 4 No es mentira No es mentira No es mentira ¿Cómo estás Valerica? Tío Tentate mi papá Tentate Valerita Bueno cualquiera Del staff de la mentira Venga Para la cabina Tenemos Tenemos Dos minutos Y no habíamos que hacer Para cuando Espumilla este tiempo ¿Cómo está La Valerica? Ey Ya van a terminar Terminen con nosotros Ahí me dijo Te voy a quitar eso Niña ¿Cómo estás Valerica? Bien ¿Qué estás cierto En el embarazo? Mentira No es mentira Dejen de molestarme Con eso por favor El día que sea cierto Ustedes se lo pueden encararar No hombre Bueno entonces Porque a mi la espada Me encaramé un guirro De aquí Todo me zorrono A la espada Lo subí sin Nada de pañal No Valerica Un gusto tenerte Gracias por venir a ayudarnos En estos minutos Que no sabíamos que hacer ¿Verdad? Ajá No solo quería decirles Que ya me recuperé de ayer Porque casi se me baja la presión Ey es cierto Ayer no vino la Valerica Sí vine No mintas No viniste al programa Vieras la gente Afuera aquí en la radio Con antorchas Y quemando llantas Preguntando por vos Era Alicia la de musiquera No te conté Alicia ¿Vos era cierto? Alicia Que todo el mundo Está pasando por la ventana Ey Ariel Ariel Veniste Veniste hombre A tu padre Ajá Gracias Valeric Valeric Adiós Adiós Cuidate verdad En el sandungueo Hoy a la topa Hoy a las 2 De 2 a no tiene hora de finalización Infinito Cuando menos acuerte Valeria ha ido Y que viene Moisa de zampado Siempre Bye Te quiero mucho Adiós Cuidate Valeric Que rico Lepo Ya vamos Te permito Mira Splash Splash Es lavanda Ey Ariel Veniste Ariel Estate ahí Todo el mundo Veniste Bueno y es que usted Ustedes tienen que traer A todos los demás Segmento de la radio Para hacer Interesante este programa Espumida Tráeme a alguien Quien sea Ya vine yo Alguien pues Tráeme a alguien Hombre Que hay que ver A que este Ocupamos gente Que venga al programa Hombre Donde está la gente Solitos Eduardito y yo Estamos ahorita Sí hombre No hay nadie Que nos apoye Tiene que traer A gente de Monicomio Para que este programa Sea interesante Vamos pues Cambia a alguien Que no hay nadie Que quede con nosotros Espumida Ah no hombre Ya me voy a la porra Tráeme a gente Hombre Increíble Que a él Que a él Que a él Y Ariel Que ye de aquí Me están diciendo Que los del Manicomio Están hablando Pupu de voz Eduardito Ah pero hablan de mí Vamos a hacer un harto A ti la información Ya recuperamos Los dos minutos Que no sabemos Que hacer Ah Le damos al diario verde Que no ha venido Y es lo que nos ponen Aprieto pa Sí hombre Siempre Con las noticias De la vendedora De mango Sí hombre O vamos a conocer De dos grandes Emprendedores Que hacen mantas Contentos están Las personas Que venden nieves En las fuerzas de la escuela Cosas así necesitamos Del aire verde Hasta mañana No Hasta la próxima Activa TV